Arriba de un edificio de muy gran tamaño me posaría, a un enemigo que se encontraba distraído le dispararía, más víctimas desde la altura con mucha paciencia buscaba, cuando alguien entre las sombras en mi cabeza disparaba, como todo un ninja silencioso entre el concreto me coloqué, mi arma tendría lista y a un enemigo que corrió le disparé, alguien debajo mío con mucha furia en su ser me rafagueó, el primer disparo fallaba pero con un segundo me derrotó, mi arma estaba totalmente lista para un disparo realizar, el problema era ver algún enemigo a quien pudiera disparar, en la lejanía finalmente a un enemigo diminuto visualicé, mi respiración aguantaría y con un disparo lo aniquilé, algunos enemigos con mi mira telescópica por allí vería, el problema era que se quedaran quietos y así dispararía, después de un rato de alguna presa poder encontrar a un enemigo a bastantes metros de distancia le iba a disparar. Gracias por ver el video.